Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Caballo Estreviño. Esta es la materia de estrategia de posicionamiento de la unidad 1, de la actividad 1, que es explorando el concepto de posicionamiento. Que prácticamente aquí lo que vamos a ver son sus cinco conceptos claves. Prácticamente lo que es el posicionamiento es donde se construye el plan comercial y se define para quién y qué se va a vender. Para llegar a este concepto de posicionamiento, seguimos lo que vienen siendo los productos y servicio, tanto la marca, vaya para ocupar un lugar dentro de la mente de nuestro cliente. Aquí el posicionamiento se divide en dos, en segmentación y diferenciación. Primeramente la segmentación es donde nosotros podemos agrupar lo que vienen siendo las personas con, por ejemplo, diferentes características. Llámese por sexo, llámese por su edad, llámese por su estado civil, o llámese por su religión o por su tipo de familia. Prácticamente este tipo de características se utilizan muy poco ahora. Se utilizan más, por ejemplo, las psicográficas, que en este caso son los estilos de vida, ¿verdad? Que eso es lo que más se utiliza. Por otra parte, otra de las maneras que podemos segmentar son por sus características de comportamiento, donde aquí verificamos el nivel de uso, cuántas veces utilizan el producto o el servicio, los niveles de felicidad, de fidelidad de la marca o del servicio, tanto como momentos de uso a qué hora del día, qué día de la semana, etcétera. Vaya, aquí sabemos que los factores geográficos, fisiográficos y características de comportamiento lo que nos ayudan para la segmentación. En el caso de la diferenciación, aquí se diferencian por características físicas, atributos y valores, de manera de que accedemos a los, es la manera que accedemos los clientes a través de la diferenciación de productos y servicios. Vaya, con ello construimos marcas, se llegan los clientes a través de canales que podemos vender. Las marcas, pues es lo que diferencian mucho a los productos de los demás de la competencia, ¿verdad? Y con ello, los empleados son los que nos ayudan a brindar al cliente común los servicios y los productos. Esa es la información que tengo en el momento acerca del posicionamiento y lo que se diferencia de la diferenciación y la segmentación. Muchas gracias.